muy buenas tardes amigas y amigos como están espero que muy bien en este día pues como saben el cumpleaños de mi hijo le regalamos bueno le regaló a su papá porque yo ni sabía no me digan a mí nada pero yo no sabía que le iba a regalar lo que le regaló yo me esperaba miré dinero y pensé que iba a ser unos 10 dólares 20 dólares no pensé que le iba a regalar tanto pero lo hizo porque ustedes saben muy bien que no le pudimos celebrar como regularmente lo hacemos que ya saben la piñata que los amigos los primitos y que ese es su era lo único que la verdad que era lo único que mis hijos quieren o lo que todos quieren es tener a sus primitos en casa jugar con ellos el único que piensan en tener sus primitos y jugar con ellos todo el día pero como en esta ocasión usted sabe muy bien que no se pudo así que por eso le dimos el dinero que nos pudimos gastar ese día no no todo claro que muchos de ustedes saben que cuando se celebra un cumpleaños no es nomás así edad es es poquito pero todos modos le quisimos dar algo para que él mirara que y es es jay me dijo lo primero que me dijo y lo que quiere hacer es darle dinero a la gente que está en la calle pero luego cambió su mente y dijo que ha que comprar que me dijo bueno ustedes miran el vídeo que dijo primero unas cositas pero antes de eso me había dicho que le quería dar dinero a la gente pobre eso eso es su eso es su mente de él que él lo que quiere hacer de verdad que es lo que él me dijo primero ya cuando lo empecé a grabar y ya fue cuando me empezó a decir voy a comprar pasteles y pues ellos no saben de dinero ni cuánto cuestan las cosas nunca 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 ellos no saben verdad son niñitos entonces con eso dicho amigas ahora ya me dijo que quiere comprarse ropita y zapatos entonces ahí voy yo me lo voy a traer no sé si lo dejen creo que si los dejan entrar en la tienda me lo voy a llevar nomás a él y voy a ir allí mismo donde fui ayer a la tienda de la berglin chen porque mire que estaba no sé si se acuerdan que les dije ay creo que se mira muy amplia la tienda pero es porque tienen ya separaron todo más y ya es más para más mejor para nosotros estar caminando y no estar tan cerquitas de las demás personas entonces yo pienso que va a ser una buena idea ir ahorita ahorita que tengo tiempo que tengo luz que tengo el carro porque y tengo el carro de milagro porque ahora tenía de los dentistas con las niñas con valeria y valeria y andreita pero no se canceló todo ya no pude y si y bueno pues vamos a ir ya que tengo el carro y todos aunque me pude ir caminando y ese era el plan irme caminando y llevarlo que por tanto aquí aquí está y entonces eso lo que vamos a ir a hacer y bueno pues en el vídeo anterior amigas me dijeron algunas cositas pero no sé si platicar de eso ahorita quiero hoy nada más hacer el vídeo de de mi hijo jay jay y ya quizás porque me platicaron ustedes que como andaba de la ansiedad y también me han platicado me han dicho de porque porque quiero tener más hijos entonces quería hacer vídeos así pero separados porque no estuviera aquí hablando hablando y hablando y hablando así que no quiero hablar de eso porque ella cuando quiero hacer el título ni sé qué ponerle de verdad entonces tengo que enfocarme nomás en una sola cosa en este vídeo y ya les hago un vídeo de otro tipo de vídeo porque de verdad que me estoy hablando de todo y ya cuando viene la mera hora de hacer el ponerle el título ya ni ya ni sé ya ni sé qué ponerle entonces y luego la mayoría de las personas vienen al vídeo para mirar eso lo que dije y en vez estoy hablando de otras cosas que a lo mejor la gente ni está interesado de eso y se pudieron evitar de darle clic al vídeo entonces hay que enfocarnos a hoy solamente en jay en la tienda y en la compra ok eso lo que vamos a hacer y pues si estaba súper contentos escondendo jay jay y yo tienes tu máscara que quiten aquí tengo varias máscaras y tengo bastantes horas y ya tengo bastantes máscaras entonces ya nos vamos ok ya ok ya nos vamos ok ya nos vamos ok amigas pasó algo so estamos aquí viniendo a la tienda y hay una persona que pues obviamente que no tiene un hogar y está sentada allá afuera y jay dijo tú sabes muy bien que yo he querido ayudarle a alguien por favor vamos a darle un poquito de lo que yo tengo y cuánto le quieres dar jay jay what how much you want to give him um just a twenty dollars but just one um twenty dollars like just one dollars a twenty dollars ok le vas a ayudar what le vas a ayudar entonces yeah i want to help him ok mijo entonces eso es lo que vamos a hacer le dije que mejor se espere pero pues ustedes ya saben que pues es su dinero y pues es lo que quiere hacer de corazón esto viene de su corazón de él y aquí ya tenemos el dinero de 20 miren y lo estoy poniendo aquí cerquitas porque ahorita vamos a ir a caminar para allá déjame ver si puedo bloguear algo si no pues de no dejan ponerme mi máscara también ah and i just help a homeless person and he just said que dios lo bendiga si dijo que dios lo bendiga and i really want to help him and i really want to help him and i want to help a homeless person and then my mom and me saw him and then we we got out the car but first we were vlogging my mom not me and then um no lo vloggamos no lo vloggamos no lo vloggamos next to him mm-hmm okay and then we i gave her a 20 dollars le distes 20 dólares si they were good to help me yeah okay look at it here jay what clothes are you gonna pick uh is this on my side? yes ya es del 10 ya es del 10 ya no es del 8 ya no es del 8 do we second time i grow how about this one mom? is it my size enough? mm-hmm ya todos es de tu tamaño esta? it's a little taller okay esta? yes but you look short now no yeah esta bien esta perfecto remember the vlog or the picture of i look like a lima yeah cual mas? what? what else? and this and the hat can we write the whole story? no and the whole thing that'll crawl out oh esta esta 4.99 jay no ah? esta esta 4.99 jay esta bien? did you say this to my size? mm-hmm wait i want to get two of them these are 12 i want to get this one because it reminds me of my friend Grayson he was in my kindergarten class this size is mediano i think that's it this okay and Grayson what else? pick 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 over here right here right here right here over here all this daddy has oh okay pantalones no just the soccer one so daddy could be happy i like soccer no i don't know we put pants over here over here i think here oh these are the pants okay i think your uncle bought you ten last time and you left them wait oh can we carry it together see can i buy your socks? can i get socks? socks socks almost like another socks table? no there's no table oh i don't mean the way she's got it yeah you already took one shoe off jj just do it with that one what's too big let's get a size size no if it's too big you get a smaller size you get a size 4 this is size 4 3 that means you gotta choose 3 what's that? it's a secret jay come on wait no it's too big it's too big okay don't say 3 how big how big how big how big how big oh oh did you feel good? yes but um right here um 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 right here but i will get used to it does it bother you? um no what does it have? this oh no but this is this this is going to take off yeah oh it's not going to take off? yeah they're going to take it off yeah they're going to take it off this guy okay are we taking this? uh-huh do you want it? yeah okay well we already have shoes and shoes the builder is right here he's wet yeah okay uh-huh now he's going to take some of the toys we are in the area of the toys okay here we are seeing the decorations who they have look at how beautiful here are all of the decorations valentine's day i know it's this diamond but it's not don't touch don't touch don't touch super pretty 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 is that pretty mommy can't come can we play because um the baby one Me gustaron estos cuadros, miren acá, de este lado, todo esto de acá, para las velas. Vamos a ver los cuadros, vamos a ver los cuadros. ¿Estás bien? No es real, Jay. No es real. Voy a enfocar un poquito más porque la otra vez que grabé casi no estaba grabando mucho, como que lo movía mucho el teléfono. Así para que puedan mirar bien. Si van a venir o piensan venir aquí a la Burlington a mirar las decoraciones o los cuadros. Esto es para como la cocina. ¿Es que es un árbol? No. ¿Parece de verdad? No. 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 Come over here. Over there. Jay. Uh, ese me gustó. Ese de la conchita y de la tortuga. Está bien bonito. Voy a tener que poner música de fondo porque tiene la música súper recio. Esto es como versos de la Biblia o poemas. Esos son cuadros. Miren ese color. Ese está bien bonito. Ese de colores. Rosita, azulito. Está bien bonito. Oh my god, le pinta. Oh my god, le pinta. Oh my god, eso es malo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok. Este espejo es el que me gustó, miren. Están bonitos sus cosas. Ya se me va a decir. Y... Mm, mm. Me gustaron los y... Los de aqui. Está viendo la decoración. Miren esta paredes de verdad. Está de aquí. Esta mira de verdad. Esta parece verdad. vamos a ir aquí vamos a ir aquí en un momento vamos a ir aquí vamos a ir aquí está bonito todo también habíamos ido a la costco y le compré una chamarra a Emily de allí, unas que están vendiendo ahorita, unas blancas y unas azules ella agarró la blanca y no había para niños pero le agarré esta pensé en agarrarle esta y lo único que agarré fue un body spray de estos que por cierto ni lo olí nomás dije, no sé, nomás me gusta como tenerlo y lo vamos a desinfectar y después lo vamos a poder abrir entonces tienes que poner esto otra vez bueno amigas, mira esto fue lo que agarró Jay agarró unos audífonos ya miraron en carro unos dulces unos dulces oh, eso es para Haisley unos zapatos compró estos zapatitos miren y un carrito de control remoto y unas calcetines y pues miraron todas las camisas que agarró su gusto de él ya miraron que él le estuvo escogiendo miren él le estuvo escogiendo toda su ropita miren miren agarró una una de la galaxy al que le dice su papá porque su papá le va a la cruz azul un suéter que fíjese es talla 10 sí funcionó funcionó ya